oye tienes mata de chile con 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 uva aquí hoy no van a salir en chilosa las uvas no 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 salen en chilosa porque porque así compramos la mata de uva ya venía la mata de chile mira qué bonita mira que es tuya la mata de chile porque es ajena porque se seca aquí tengo mi milpas es de maíz negro en una mazorca que traje de guadalajara y aquí tengo varios 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 surcos de papas dónde está esta es papá acá nació una matita desbalagadita aquí y estas zonas de maíz negro cuando ya estén grandes quiero hacer las corundas quiero hacer las corundas por eso como no encuentro aquí hojas de de mi papá las corundas pero me puse a sembrar están bien grandes las que son están bien grandes ya mira mira y aquí están ya los duraznos son duraznos ah ya tiene ya tiene ya está por giro de luz mira órale ui si tiene muchas muchos duraznos ya marre un mecate pero se se cayó la mata se ve no más no estos que gordos están qué bonitos pero están verdes mi gente ya que estén bien maduritos están bien bonitos tienen muchos a presentar muchos tienen miren esto como que ya se quieren madurar mira aquí está otro brazo que se cayó mira de de lo que tiene de lo que tiene duraznos mira pues ahí la dejamos mi gente quiero saber qué tan dulces están mira ya se están poniendo estos rojitos estos mira si se ve ahí como que son blancos con rojito un ratito más seguimos buenos días ma buenos días hija que va a guisar miren vamos a hacer unas ricas tortillas de harina para desayunar ya estamos ya guisamos el frijolito mira recién cocinito ya está guisadito ay no hay queso ma eh no hay queso y las tortillas no hay queso hay quesito para quesadillas mira hija ah pues voy a desayunar yo quesadillas una quesadilla con frijol voy a desayunar una de tortillas de harina y aquí tengo la cazuela para guisar el chorizón chorizo chorizo con huevito aquí vamos a orar unos chiquitos miren gracias ay no de por si tengo gastritis tu vas a guisar el chorizo con huevito aquí le estoy adelantando yo aquí ya tengo la agua caliente miren para las tortillas de harina para las tortillas de harina y el agua para hacer un rico café con leche te soltó el aire fresco te soltó el aire fresco frescito que agusticidad aquí tengo la agua caliente con sal y se va hiciendo así mira pero ya le echo la manteca cuánto le echó de manteca? Le eché medio cuarto de manteca a un kilo de harina, miren. Ya le echó el agua caliente con la sal. Sí, ahí está. Qué ricas. Mira, acércala. Así se va amasando. Ahorita que las estemos cosiendo, hinchadito. Haciendo tortillas de harina aquí con la... No, así que no, tienes ayudante, miren. Mira. Voy a quitar. Un poquito con chorizo. Y yo haciendo las tortillas de harina, miren. Y ahorita va a ser también un licuado de papayo. Papaya, es hembra. Es hembra, papaya. Sí, papaya. Papayón. Sí, cálmate, cálmate. Sopa, perico, dijo el Jorjito. ¿Quién dijo? El Jorjito me dijo, Sopa, perico. Como que le falta lumbre, ¿cómo que? Sí, le falta lumbrecita. Avientale, porque está muy... Apísale. Apísale que ya hay hambre. Ya me chilla la tripa, ya la quiero dejar pilín. Ahí deja la tripa. Ahí están los camarones, mira. Resurgo. Recientos Jorjito, ahorita en la mañana. Y se ha hecho con manteca de puerro. Sí, miren. O sea, yo aquí... Vamos a hacer también quesadillas, miren. ¿De qué? Pues de quesito, de quesito Monterrey, y luego chorizo con huevo, miren. Chorizo ahí a la Jessy que ya estaba batiendo los huevitos. No, pues así ayudando bien a gusto, ¿eh? Pues sí, quien está ayudando, no cualquiera, pues, aparte. ¿Quieres licuado el papá, yo Beto? Y la sal. Aquí está la sal, mira. Todo, hostín. ¿Ya quedó el ponchado de la llanta? Ya. ¿Qué va a ir a dar una vuelta? Aquí toda la familia, todos ayudamos, mira. El rato que va a traer es la papaya, la licuadora, para hacer el rico licuado y todo. Que sirven ejercicio y posibilidades. Ándale. Ahorita seguimos, un ratito más. Licuado de papaya, ahora voy. A la dieta. Y aquí las froncillas también ya están, mira. Ya. Y el huevino con chorizo y frijol. ¿Cómo dice el dicho? Si son de harina. Y me las calienten. Y me las calienten, ahí van, mira. Voltele la, se le quema. La primera vuelta ya saben que es así, rápido. ¿Ya alcanzan para mí esas, eh? ¿Ya? Si. Faltan las tuyas y las de la Jessy. Si. Son paspericos. Como dijo el Jorjito. Mira nomás me comorre. Si. Mira que suave, mírase, hincha. Si. También. Ya vas a servirle a Jessy. Vamos a ver. Beto, ¿te sirvo, hijo? Eh. Poquito va a decir. Qué agusticidad. ¿Ya? Pues mira, mi gente. Aquí están las tortillas de harina. Mira. Ese es el Beto. No, que no se hinchaban. Ese es el Beto, mire. Vámonos. Otra tortilla de harina pa'l frijolito. Ahí está, mi gente. Pues ahí les preparamos un rico desayuno. Muchos saluditos. Suscríbanse al canal. Ana Coriquera. Denle like. Ya me faltan 10 suscriptores para el pozole. Ah, completando los 5,000 suscriptores, eso es un pozole. Un pozolazo y pastel también, mi gente. Es todo. Ándale. Va a estar buena la... Va a estar buena la pachanga. ¿Qué? 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 Considiendo al camarógrafo también allá, miren. Ese camarógrafo te abandonó, hija. No, no, no. Aquí me vino de visita y lo estamos considiendo. Muchos saludando. Ay, ay, ay. Para ti el Beto. Allá pa' Sinaloa, saluda a la gente. Saludos pa' Sinaloa, Jack. A mi papá, que anda chambeando. A mi papá, que anda chambeando. Mira, mira mi papá. ¿Eh? Sí, no, mira. Saludos a tu papá, pues hijo. Ahí anda, ahí anda chambeando. Mira lo que está comiendo tu hijo, Beto, mira. Mira. Ah, pero te faltó esto, mi hijo. Mira. Está chilosa, él no come chile. Bueno. La viarina. Ay, quedó el video. ¿Qué va a hacer, amá? También quesadillas, mira. Ay, no. Está viendo que tengo según dieta. No, 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 no. Y con la quesadilla. Yo no quiero quesadilla. Es para el camarógrafo, mira. Para consentirlo. Mira. Vámonos. Ahí quedó la quesadilla. Quesito, ¿cómo se hace bien? Ay, ay, ay. Quesito, ¿cómo se hace bien? Gracias por ver el video